Mi amor, pa' acá con la de crédito mercantil. Claro. Gracias. De nada. ¿Te imaginas que nos ganemos los 200 mil bolívares? Remodelamos el apartamento, cambiamos los gabinetes de la cocina y también vamos a cambiar la puerta del baño principal, ¿verdad? Cambiamos la baldosa del baño. Por las azules. Por las azules, perfecto. Si quieres hacer la puerta del baño. Mercantil. Impulsa tu mundo.